Este es el resultado de las constantes lluvias en el barrio La Gabriela de Bello. La ausencia de una infraestructura de alcantarillado en la vía Medellín-Bogotá ha generado que se debilite el estado del asfalto. Generaron que se hiciera un socavón gigante acá en todo este sector, más o menos unas dos cuadras afectadas. Las lluvias en las últimas horas no solo generaron inundaciones en las viviendas, sino dificultades en el terreno del barrio, donde hace 10 años 220 personas resultaron damnificadas y 80 murieron por cuenta de una avalancha. Se desbordó algo por allí, entonces empezó a arrastrar la arena, la tierra y todo eso. Mayormente acá, gracias a Dios, no nos inundamos. Yo creo que lo que hicieron no fue lo apropiado, no fue algo bueno para que eso quedara bien hecho, quedara bien estructurado. Pese a que las lluvias de los últimos días no han generado afectaciones de mayores proporciones, las autoridades de Bello hacen acompañamiento a la comunidad para garantizar la seguridad en el sector.